Es el segundo mes del año en que todos los multifondos anotan resultados positivos. Una buena noticia principalmente para quienes tienen su dinero en los más riesgosos, que han tenido periodos muy complejos, afectados por las consecuencias económicas que ha dejado el coronavirus. Es súper buena noticia. Puede ahora subir un poco y después baja, ha estado súper irregular los fondos. Sí, bastante buena, alientadora para las personas que tienen los fondos A, B o C. Yo tomé las medidas de tomarlo en el E para más seguridad. Ha sido poco, pero algo es algo. He aprendido que todo lo que así sea poco suma. De acuerdo a la superintendencia de pensiones, el fondo A, el más riesgoso, rentó más de un 5% durante junio, el fondo C, 4,28% y el E, 0,36%. Si consideramos lo que va del año, los fondos A y B aún no recuperan lo perdido y acumulan una rentabilidad negativa, distinto al resto de los fondos. Los fondos A y B debiesen continuar recuperándose en lo que es renta variable y en lo que es renta fija, que está mucho más asociado a los fondos D y E, debiesen tender a mantenerse. Gran parte de la ganancia de estos fondos se dividió por la baja tasa de interés que se sorprendió a principios de año. Esas tasas debiesen mantenerse bajas el resto del año 2020. Por lo tanto, no debiéramos esperar grandes ganancias en los fondos menos riesgosos. De todas maneras, se habla en general de una trayectoria de recuperación. El mes de marzo, por ejemplo, impactó con fuerza la rentabilidad de todos los fondos y hoy eso ya se estaría revirtiendo. En el caso de los fondos conservadores se ha recuperado en un más de un 100%, en el caso de los fondos de mayor riesgo en torno a un 70%. El sistema en su conjunto hoy día muestra valores similares a los existentes en el mes de octubre del año pasado previos al estallido social. Según Ciedes, asumiendo que un afiliado mantiene sus ahorros en el Fondo Intermedio C y tenía un saldo inicial de 10 millones de pesos en su cuenta individual al 18 de octubre pasado, el 24 de marzo de este año su saldo se había reducido a unos 8 millones 500 mil pesos, producto de las pérdidas. Gracias a los números positivos de dicho fondo durante el mes de junio, hoy su saldo asciende a 10 millones 132 mil pesos. Por lo tanto, este afiliado ha obtenido finalmente una ganancia de casi 133 mil pesos en su cuenta. Algo similar ocurre con el D y E, no así con los fondos A y el B que todavía no se recuperan del todo. Lo más relevante son las rentabilidades de mediano y largo plazo y lo que habíamos dicho de que en algún momento las pérdidas que se habían producido por los problemas a nivel de las bolsas y problemas financieros iban a revertirse es lo que está ocurriendo ahora y eso lo vemos con gran alegría porque eso es una muy buena noticia para todos nuestros cotizantes del sistema. Números azules para los fondos en el sexto mes del año que alivian en parte una de las preocupaciones que varios chilenos tienen en mente, el monto de la jubilación. ¡Gracias! ¡Gracias!